Ver anime es de fracasados Como yo Ok El anime es de otakus y pringados Que no tienen nada más que hacer que supumbir Al escapismo de dibujos de personajes en 2D Falso Falso, el anime Y el manga Es para gente que quiere Pasarlo bien Es para gente que quiere Estar de chill Es para gente que quiere disfrutar De un buen contenido De un contenido de mucha calidad Consumidores de anime No tienen derechos y debería recaer Sobre ellos todo el peso de la ley Si tienes avatar de anime Tu opinión no solo no cuenta Sino que voy a pensar automáticamente Falso, si tienes avatar de anime Significa que eres una persona Pues que te gusta el anime Sin más Es lo que es, anime Dragon Ball, Naruto One Piece Bro, o sea Imposible que a la gente No le guste uno de estos animes O un anime en la vida Es imposible Automáticamente lo contrario De lo que me digas En definitiva No, no No Tú puedes tener una foto De anime Y Queda bastante cool Puedes tener una foto De Pain Una foto de Kakashi Puedes tener una foto De Sasuke No, no pasa nada Al contrario Se ve bastante cool El anime es basura Y fumarlo es de idiotas Odio el anime Aborrezco el anime Todo lo que tenga que ver Con el anime Me causa repulsión Y ojalá no exista Nada referente a él Hola puntitos ¿Qué tal? Si os sabéis bien Toda la cronología del punto Sabéis que la etapa Del prepunto Fue FoxyAnime Un canal de YouTube Dedicado a la divulgación De anime y manga En otras palabras Un ratón Más en el gran sistema De engranajes Que late en YouTube Era una IA programada Que contaba curiosidades Y de vez en cuando Podía decirte Que un anime Llamado Black Clover Era el mejor Shonen Igual esto debe A ver No el mejor Shonen Pero si uno de ellos Tal vez top 10 Shonens Pero no Cuidado Cuidado Abrumarte ¿Y si no sabes Que es la palabra Shonen? ¿Y si la palabra Black Clover No te suena? Entiendo que hay personas Que están sufriendo Un estrés postraumático Por el arco anterior Del punto Y esta etapa Más tranquila Probablemente sea desconcertante Bien Yo no No, nada que ver Existe Google La gente Ah, ¿qué es Shonen? Ok Eh, um ¿Qué es Shonen en anime? Ya está Shonen no es un género específico de manga Sino el término demográfico que se usa Para referirse a... Oh, ok, ya Listo, bro Es Google Es gente que no quiere usar Google Y ya está Yo no voy a explicarte esos términos Pero tengo que advertir con mucha seriedad Y sin un ápice de ironía Que no consumáis anime Que es muy malo Y os traerá un mal camino Yo creo que Hotzee va a trolear Yo creo que al final del video Va a decir como que Todo lo que he dicho en este video Es mentira Amo el anime El anime es lo mejor que te puede pasar en la vida El último anime que vi fue Hunter Hunter A finales de 2000 Ah, mainstream Bastante mainstream Ah, pues Obviamente Si consumes mucho contenido mainstream Pues lo que pasa es lo que pasa Como todo contenido mainstream Se vuelve comercial Entonces ¿Quieres más? Un producto más Más puro Más anime Más allá Pues evidentemente Hunter x Hunter No es la experiencia Eh Tal vez De un anime Que te lleve más allá Más profundo Bueno Yo no Yo no veo anime porque no me gusta Yo no veo anime porque no tengo tiempo Porque Yo soy un enfermo del anime Yo Es que Bro El anime es mi vida Yo de hecho Es muy raro Que yo no tenga un canal de anime Es muy raro Pero Pero O sea El problema con el anime Es que primero Ah Tienes que apagar para ver anime Entonces Verlo pirata En esas páginas raras Donde Dice que Luciana Está en la esquina Y quiere hablar contigo Ya no sé si Bueno No me meto más No me meto más Luciana Luciana Quiero hablar contigo Ya no me meto Esas páginas Este está el Crunchyroll Pagas 13 dólares 15 dólares El mes Está bien Ves tus animes ¿Tú crees que Hotsi Sea el próximo Lolco Tal vez va por ahí ¿No? Yo creo que va por ahí El Hotsi ¿No? Nada Mentira Escapa Escapa Hotsi Que escapa Bro Esto escapa Escapa Bro Chill Hay que diferenciar A los Dakus Del que solo conoce Las más Mainstream Porque en su país Antes había solo Un canal de televisión Y que ahí pasaban Doraemon Exacto Damn Bro Tú viviste la misma Infancia que yo En la televisión En el canal 11 De mi país Pasaban Doraemon Pasaban Dragon Ball Z Pasaban Caballeros del Zodiaco Pasaban Beyblade Y pasaban Naruto Caballeros del Zodiaco Doraemon Tú siempre ganas Bro Mi infancia Bro Sí A ver Y no estaba mal Esos no están mal Hermeshumatsu no Valkyrie Pero Hay más tipos de anime Pero fue horrible En serio Y poco más No fue hasta recientemente Que tras mi estrés postraumático Generado por la saga anterior Mi cerebro buscó Un mecanismo de defensa Un refugio mental Para poder evitar Todo lo que está ocurriendo Y apareció el anime Esa entidad que dropeé Épicamente El año pasado Ahora vuelto en mi mente Y la abracé incluso Con más ganas Para las pocas chicas Que consumían el punto Siento lo que voy a decir A continuación Amo Kimetsu no Yaiba One Piece Dragon Ball Super Naruto y Naruto Shippuden Shingeki no Kyojin Nanatsu no Taishai Solamente la primera temporada Tokio Mira bro Para serte sincero bro Para serte sincero Siento lo que voy a decir A continuación Amo Kimetsu no Yaiba No vi Kimetsu no Yaiba One Piece No he visto One Piece Dragon Ball Super Naruto y Naruto No vi Dragon Ball Super Naruto Shippuden Shingeki no Kyojin No vi Shingeki no Kyojin No vi Shingeki no Kyojin No vi Shingeki no Kyojin tienes que saber cómo buscarlo, tienes que saber cómo profundizar, cómo excavar, cómo clavarte en ese mar de contenido. Pero no quisiera asustar a nadie más. En serio, no le digáis estas cosas a una chica en vuestra primera cita. No es cool. A lo mejor la chica pasa por una etapa fanática de la ni... Bro, mi crush... es mi crush, bro. Mi crush consumía anime también. Era... Eran buenos tiempos. Me dice que hace gracia Ataque a los Titanes, pero cuando descubre... Hubo un momento donde yo decía, qué raro, no conozco a ninguna mujer de mi universidad que no vea anime. Que a ti te gusta en realidad Shingeki no Kyojin, todo está perdido. ¿Por qué? Si es el mismo anime. No, a ver, lo que pasa es que Shingeki no Kyojin suena bastante más espantaviejas que Ataque a los Titanes. Pareciera que si se vio Ataque a los Titanes, pues esas series muy... La verdad es que yo siempre llamo a los animes por su nombre japonés. No me gusta llamarlo en español ni en inglés. Yo soy muy de llamar los animes en su nombre original. ...más normi que Shingeki no Kyojin. Y esto genera una gran pregunta. ¿Qué contaré en estos ocho minutos de vídeo? Aprove... Estoy perdiendo el tiempo con este vídeo. Pero lo agradezco, Hotsi. O sea, no sé por dónde vas, pero bueno, vamos a ver qué tal. Echando mi Tuki del vacío a su máximo poder, me esforzaré en ofrecer el mejor entretenimiento posible. Yo me vi Death Note cuando iba cuarto de la ESO. Solo veía el amigo Takuyeji, reflexivo y silencioso. Antes no era así, pero le dio ese brote satánico. Lo bueno es que me vi todo Death Note y me encantó. Amé el anime. Después ya me vi Tokyo Ghoul y otras obras. Mi segundo anime, de hecho, fue uno llamado Chobits. Una guarrería muy cochina donde un pibe encuentra una chica robota en la basura. ¿Fanservice? Típico fanservice. No te puedes... O sea, como... O sea, ya me... Hotsi me da la impresión de que era el típico que veía High School XD y... O sea, que no está mal, ¿sabes? Pero es como que, bro, o sea, estás consumiendo fanservice, man. ...basura y se la queda. Para entenderla tiene que darle a la panocha. En serio, una cochinada. No me gustó. Me la vi porque pusieron en un foro que Chobits era un anime parecido a Death Note y no lo es. En fin, yo... Cuando ponen mala sinopsis. ...y viendo anime y me entró una obsesión satánica donde me vi Jojo, One Piece, Naruto y Dragon Ball. Pero era muy enfermizo, yo no paraba de ver cosas. Después cuando me lo tomé como un trabajo en el canal de anime me aburrió y la agarré hasta asco. Odié y repudié el anime. Hice un vídeo de un anime llamado Fire Force y ni siquiera me lo he visto. O también hice uno de Stone Ocean y tampoco me la vi. Era un impostor, un farsante. Detenedme si queréis. El canal se volvió una especie de generador de vídeos aburridos y sin alma. Pero descubrí muchas cosas en el proceso. Primero, que no hay personas más ofendidas y cabronas en internet como los fans de anime. Si ves a un pibe con una imagen de personaje de anime... ...creo que no conoces a los pollitos. Creo que no conoces a los pollitos. ...prepárate para ver el comentario más papeador y destructor posible. Aguanta para recibir el hate más enfermo o como valoran toda tu existencia... No. No. Los fandoms de anime no se comparan en nada a los fandoms de streamers. No. ...en base a si te gusta o no su anime favorito. Sé que la comunidad de videojuegos está bien After Catabat igual, pero créeme, los del anime son más locos aún. Además, se suma al factor de que yo veo ridículo ofenderse por gustos de anime. Pero lo hacen... Es que son niños, bro. Son adolescentes. Pero yo nunca me metí en estas peleas de foros. O sea, yo nunca perdí el tiempo diciendo que... Yo sí discutí en persona con mis amistades en la escuela. No, esto es mejor que este. Pero así en foros y en internet yo nunca perdí el tiempo. No, Dragon Ball es peor que Naruto. Naruto le gana a Goku. Sí, esos debates los tenía en persona. Con mis amigos. Pero nunca en internet. Hacen. Y mucho, de hecho. Es una locura. Cuidado porque si no te gusta un anime vas a acabar doxeado o si esto es muy repetitivo te marcarán como un lolco de la red. Solo por tu opinión. Yo era de los creadores de contenido de anime más queridos de la red porque básicamente era un tibio pecho frío que conscientemente no me posicionaba en ningún bando. Y todo me parecía bien. Como tampoco tenía opinión de nada, pues no ofendía a nadie. Otra cosa que me enfada tanto que gritaría mucho es cuando veo memes de mierda. No los que aparecen de fondo en este vídeo, sino memes donde básicamente ponen un texto y abajo un frame de un anime donde aparece una loli o una waifu haciendo algo chistoso, como respondiendo al texto de arriba. Este, por ejemplo. Me río por un meme y me empiezo a ahogar con mi propia saliva. Yo. El agente del FBI que me vigila. El demonio de mi cuarto. Mi mascota. No tiene gracia. No es chistoso. Ni siquiera es un meme. Solo pusiste a las cuatro chicas de anime que más te excitan, puto enfermo de mierda. Me imagino... ¡Oh, Dios mío! Ok, relax, 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 bro. Te querísime. El pibe viendo esto en su PC, totalmente detenido, suspirando de felicidad. No, por favor, detente. Después intentan como camuflarlo más. Pongo contexto. Algunos de estos les gusta fantasear con las muchachas de anime que tengan miles de años. No sé si me entendéis. Y después hacen el meme más liberal posible. Pues, por ejemplo, criticando el comunismo o el socialismo. Ok, liberalismo más liberal posible. ¿Qué? Pues, por ejemplo, criticando el comunismo. ¿Son comunistas vuelos...? ¿Qué? Comunismo o el socialismo. Ok, liberalismo got y... Grande Hotzi, grande. Grande Hotzi. Comunismo ZZZ, lo banco. Pero saber el origen de por qué esta gente piensa así es un poco enfermizo. ¿Hotzi qué? ZZZ, lo banco. ¿Lo bancas? No voy a decir nada porque es tu video, bro, pero... Estoy reaccionando sin más, ¿ok? Cool. Chill. Pero saber el origen de por qué esta gente piensa así es un poco enfermizo. Empezó a conocer a alguien. Sí, 100%. Oh, mira qué linda, cómo abrí la bolquita. 100%. Parece una persona amable y centrada. Ay, qué linda foto. Piensa que el socialismo funciona. No, no le gustó la comida. Mira qué carita pone. Eww. Claro, el chico es liberal porque así podría disfrutar de sus gustos que por ahora están condenados por la ley de su país. En serio, todo esto es un tema bastante as... Es literal esos memes, bro. ...asqueroso. Y hay bastantes más cosas así. La palabra que me provoca este tipo de gente es cringe. Lo siento, la sociedad es muy dura. Llegados a este punto del video, siento que ya no hay mucho más que decir del anime y manga. Me encanta el medio. Me encanta la gente que es exageradamente fan. No me espantan. Pero sí me espantan los que lo han llevado a un estilo de vida y no saben separar la realidad de la ficción. El anime y el manga es un mundo muy extenso. Y hay todo tipo de obras. Depende de lo que uno consuma, puede fomentar el aislamiento social y validarlo. Pueden sentirse cómodos en algo que en realidad es un problema del cual deberían trabajar. Pero yo no me voy a meter en la vida de cada quien, ¿eh? Además, los otakus dan bastante dinero. De hecho, acabo de pensarlo de nuevo. Amo el anime y os amo a vosotros. Otakus. Creo que el término otaku y todo el fanatismo extremo al anime como moda se intensificó sobre 2017. Pero siento que actualmente se bajó esa ola enfermiza y ahora se asentó, se normalizó. Y ahora... Sí, está bastante... Sí, sí, sí. Es que ya... Cualquier es un otaku ya. Ya cualquier cosa le llaman otaku. Mucha gente, pues si las ves, no sabes si son fan del anime o no. Es como que son camaleones. A lo mejor el pibe parece un narco delincuente que da bastante miedo, pero por dentro... Posers se le llama, ¿no? Posers. Posers ha visto todo Monogatari. Si no sabes lo que es Monogatari, da absolutamente igual. Yo tampoco sé lo que es. Aún así, sí que sé lo que son muchos otros animes y me... Monogatari es un anime, bro. Cómo no. Sí. Va que... Exacto. Va que Mono... Sí. Sí, Monogatari. Evidentemente, yo no he visto esto. Evident... Yo... Es... Es el más... Es lo que más asco da. El tema este de los... De los que les guste el anime de las lolis. Eso es... Es lo más asqueroso. Pero bueno. Me gusta el medio. Y como tenía un canal de anime, pues me da pena dejarlo tirado del todo. Pero el formato que manejaba en HoxAnime no me gustaba. Así que se me ocurrió una idea bien enfermiza de marketing y os la presento. HoxAnime con el formato del punto. Sí. Ya está. Ya no hay caretas ni falsedades. Ahora subiré vídeos en el canal de anime como si fueran vídeos del punto. Esto es un doble premio para quien le gusten mis vídeos. Y les gusta verme hablar de anime. Y es un doble fracaso para quien me odie desde las sombras. No pasa nada. Ánimo para aquellas personas. De hecho, ya subí un vídeo hablando de One Piece. Así que pasaros a verlo si os gusta. Efectivamente, he hecho un vídeo para promocionar la vuelta de HoxAnime. Hasta le puse mi avatar, pero con el fondo dorado. Así ya se concluyen mis tres canales. HoxAnime, Hoxipunto y Hoxiseinen. Todo armonioso como debe ser. Hita el vídeo de One Piece y recomendarme de que futuros animes podría hablar. Aunque ya os ha... Bro, háblate de Lock Horizon, please. Lock Horizon, please. Advierto, hablaré también de series y cosas así. Lo que surja. Pelis de Disney, Dreamworks o no sé. Es que tampoco voy a profundizar mucho en animes que no me gusten. Yo qué sé. Ya veremos. Lo que salga. Bro, todo... Todo por las visitas, supongo, entonces. El punto se presenta. Porque si no te gusta nada, pues haz lo que más visitas te dé, entonces, supongo. Creo que el buen Hoxise se ha ganado un suscriptor para HoxAnime. ¿Dónde está tu canal? Aquí está HoxAnime. De hecho, click, voy a compartir el link este de este video en el chat de Twitch. Por si alguien se quiere suscribir a su canal o darle like y ver el video de esto. Y yo me suscribo a su canal de anime, que pues... No sé si va a subir contenido de anime que me guste, pero vamos a suscribirnos. Claro que sí. El Hoxise no lo conozco, pero... Pero mira que es uno de los canales que más reacciono. Hoxise, no me... No me quites este video, man. Dice por aquí... ¿Qué? Bueno, no entiendo esto aquí, pero bueno. Ok. Grande Hoxise. Dice por aquí... Yo lo más underground que he visto, te diría... ¿Qué es Shin-chan? ¿O cómo se diga? Shin-chan. Shin-chan. Mi rabia hacia los otakus nace en el momento en el que me confunden con uno de ellos. Ya que acá, gran parte de los metaleros se forjan escuchando intros de anime. Y transicionan al rock metal. Lo cual no fue mi caso. A mi viejo... A mi... Mi viejo me crió escuchando a Queen. Y es de ahí de donde desarrollo el gusto básicamente de este texto de los metaleros otakus. Porque dan esa impresión de que todos somos así. Sí, la generalización es lo peor del mundo. La generalización es lo peor. Literalmente es lo peor la generalización. Y te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente porque... Es algo que... Que lo estoy viviendo ahora. Lo estoy viviendo ahora con el tema este de Haití y de República Dominicana. Ya para la comunidad internacional los dominicanos son malos y racistas. Ya está. Yo soy racista. Ya está. O sea, literalmente. Literalmente. Entonces... Si está... Si está mal como que... Tú seas un metalero... Ah, eres un otaku. Porque la mayoría... O no la mayoría, sino la moda ahora es esa. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente, ¿no? Gran parte de los otakus que conozco no podrían definirme que es comunismo. Así que... Bueno... Comunismo al final del día es este sistema económico al que se puede llegar a través de... El socialismo. El comunismo es... Plantea... Plantea es... Es que el problema con el comunismo es que... No se sabe si va a llegar algún día, para empezar. No se sabe si va a llegar algún día. Eh... Mucha gente cree que el comunismo es cuando el Estado hace cosas. Nada que ver. El comunismo, eh... Para nada tiene que ver con... Con... Con darle... O sea... El comunismo no... No tiene nada que ver con caridad. Es... Es un tema del... Del proletariado. El comunismo es un tema de los trabajadores. Las empresas. ¿Cómo se distribuye el dinero? No tiene nada que ver con otakus. No tiene nada que ver con tu casa. Tu casa es tu casa. Simplemente... Es... 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 Es como... Se distribuye... El valor de... De lo que se... De lo que se produce, básicamente. Entonces... Mucha gente... Nunca ha salido a Marx. Mucha gente... Eh... Vive en una ignorancia. Que cree que el comunismo es esto. Es hostil. No, nada que ver. Nada que ver. Es... Y yo mismo digo. Yo creo que... Pasarán... Cien, doscientos años, tal vez. Para que llegue el comunismo. Porque... Eh... Es muy... Es muy complicado. Es muy complicado... Eh... La... La transición, más que nada. Es muy complicada, porque... Tienes que establecer... Obviamente, estamos hablando de libros... De hace cientos de años. Y... Pues... Los tiempos cambian. Evidentemente... En... En aquellos tiempos... Ya... Era gente... Era gente... Visionaria... Marx y Engels... Era gente visionaria que... Entendía de que... Si no se hacía algo ya... El capitalismo iba a ser lo que está haciendo hoy día. Que... Básicamente... Inflación... Eh... Desastres naturales... Eh... Básicamente... No le importa... Nada a tu empleador. Tú eres uno más. Ah... Ya no estás aquí... Pues me da igual... Busco a otro... Muchas injusticias y demás... Pero... Hay algo que la gente no entiende... Que no entiende... Y es que... El comunismo... No es anticapitalista... Es poscapitalista... Porque... Tú no puedes... Para ser comunista... Tú no puedes... Eh... Borrar... Por completo... El capitalismo... Tú tienes que utilizar... Lo que existe del capitalismo... Y entonces... Desarrollar el socialismo... Y entonces... Es como llegas al comunismo... Lo que pasa es que para eso pues... Eh... Es... Es mucha brega que hay que hacer... Es mucho trabajo que hay que hacer... Y pues obviamente... Hay una leyenda negra... Contra el comunismo... Hay una leyenda negra... Este... Evidentemente... Eh... Hubo... 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 Ingleses... Famine... En español debe ser... Eh... Hubo mucha hambruna... Sí... Hubo mucha hambruna... Incluso Mao se equivocó... Queriendo... Eh... Queriendo desarrollar mucho más rápido... Eh... China... Porque él decía que él quería demostrarle al mundo que su... Que su... Que su teoría y su China pudiera... Podía... Podía competir con... Con cualquier persona del mundo... Incluso Mao decía... Hay una frase de Mao muy... Muy interesante... Mao decía... En una de sus entrevistas... Le preguntaban... Y... Sobre las... Las guerras nucleares... Y Mao... Mao Zedong decía... Eh... Ya no sé en qué año fue... Pero él decía... No importa... Eh... Si mueren 300 millones de chinos... O sea... No importa si una bomba nuclear mata 300 millones de chinos... El resto de chinos conseguiríamos la victoria de la guerra... O sea... Esa gente... Mao Zedong tenía una... Una mente a nivel Dios... Bro... Una mente a nivel Dios... A Mao... A Mao... A Mao Zedong... Eh... Por sus ideales... El Kun Mian Tam... De... Chiang Kai-shek... Secuestraron... A su... Hija... Y a su pareja... Ella rechazó decirle al Kun Mian Tam... Dónde se encontraba Mao... Y la decapitaron... Y era como que... Bro... Es... Es lo peor que pudiste hacer... Fue lo peor que pudo hacer... El Kun Mian Tam de Chiang Kai-shek... Obviamente... Kun Mian Tam... Apoyado por Estados Unidos... Hay algo que la gente no entiende... Cuando se habla de Cuba... Y Venezuela... Y Corea del Norte... Que son así... Los tres países... Eh... Socialistas... Comunistas... Como quieras llamarlo... Más populares del mundo... Eh... Después de China... Evidentemente... Porque nunca te van a mencionar China... Nunca te... Y si te mencionan China... Te van a decir... Ah... Pero es que es... Es autoritario... Y no tienes libertad... Lo cual es falso... Es autoritario... Sí... Es autoritario... Pero... Libertad... Tienes libertad... O sea... Bro... Puedes ir a la calle... Puedes hacer lo que tú quieras... Simplemente respeta la ley... Eh... ¿Por qué le...? O sea... ¿Por qué las sanciones a Cuba? ¿Por qué el bloqueo? ¿Por qué el embargo? ¿Qué pasaría si Estados Unidos sanciona de la misma manera a República Dominicana? Tendríamos una nueva Cuba... Si Estados Unidos colocaría las mismas sanciones que tiene a Venezuela y a Cuba en los otros países latinos... ¿Qué pudiese pasar? Seguramente es lo mismo... Pasaría lo mismo... Simplemente... Eh... Eh... Son unos hipócritas... Porque Biden estaba hace una semana en Vietnam... Haciendo negocios con el Partido Comunista Vietnamita... Pero... Se supone que son comunistas... ¿Por qué haces tratados y negocios con comunistas? ¿No? Es... Es una hipocresía... El tema de Cuba... Es un tema de que... Ellos... Al final... No quieren dar el brazo al tercer... Porque se equivocaron... Se equivocaron... Y... Y quedaron como unos clowns... Quedaron como unos payasos... Nunca pudieron acabar con Fidel Castro... Y para ellos es como un ego decir... Oh... Pero mira que pobre es Cuba... El comunismo... El comunismo es malo... Bro... No... Quita las sanciones... Quita las sanciones... Para que tú veas como... Como el comunismo no es malo de verdad... Si el comunismo está malo... Déjalo que muera solo... No... No... No lo ayudes a matarlo... Déjalo que muera solo... Créeme... No... 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 No coloques sanciones... No coloques embargos... ¿Qué hace este embargo? ¿Y qué impide este embargo? Bueno... La entrada de medicinas a Cuba... La entrada de proyectos empresariales a Cuba... La entrada de negocios a Cuba... Básicamente... Básicamente... O sea... Estamos hablando de la primera potencia del mundo... ¿No? Junto a China... Con... Evidentemente... En este lado del mundo... Nuestro mayor socio... Para la mayoría de los países... Eh... Desde el año 2000... Era Estados Unidos... Ahora imagínate que Estados Unidos... Bloquea todos los recursos... Que le manda... Que... Que intercambia con otros países... Pero que te lo niega tu país... 100% asegurado que tu país estaría... Eh... Bueno... Obviamente no todos... Porque a lo mejor... A lo mejor... Se asocian con China... Y demás... Y le va mejor... Pero es un tema que todavía no dominó al 100%... Por lo tanto... Tengo estos libros de aquí... Tengo estos libros de aquí... Que todavía... Cuando me los lea por completo... Ya si voy a... Voy a poder... Eh... Si me hacen una pregunta de marxismo-leninismo... Pues puedo hablar mejor... Pero... Pero... ¿Cómo se llega al comunismo? Es... Eh... Ahí... Engels... Escribe... Unos pasos... Eh... Que... Que los tengo anotados por ahí... Los cuales tienen que seguirse... No necesariamente en orden... Para poder llegar al comunismo... Y una... Una cosa muy importante... Para llegar al comunismo... Es necesario que cada país entienda lo siguiente... Es imposible que cada país tenga el mismo sistema político... Cada... Por eso es que... Cada país debe... Eh... Desarrollar su propio comunismo... China... Vietnam... Cambodia... Laos... Corea del Norte... Todo es distinto... Cada uno lo hace a su manera... Es distinto... Es distinto... Entonces... Eh... Es un tema... Es un tema... La gente cree que el comunismo es... Voy a tu casa... Dame ahora una cama... Porque ahora quiero... No, no... Hay que diferenciar algo... La propiedad privada... Y la propiedad personal... Que uno puede decir... No, pero la propiedad personal es privada... Ya, pero... Así... Así lo cataloga... Marx... Marx y Engels... Lo catalogan como propiedad privada... Propiedad personal... Propiedad personal... Es... Es... Es mi celular... Esto es mío... Propiedad privada... Pues es... Es lo que yo... Genero... Es lo que yo tengo... Para generar ingresos... Básicamente... Entonces hay que ver... Eh... Cómo yo genero ese ingreso... Con quién yo genero ese ingreso... Y cómo se... Se realmente se puede... Distribuir el dinero... Eh... Entre los que trabajamos... Porque no es como que... Yo no voy a trabajar... Y me dan dinero... No, no, no... No... Tal vez te podemos ayudar con casas... Te podemos ayudar con... Con qué sé yo... Cosas... Eh... Con el tema de la salud... Pero el tema del trabajo... Es el trabajo... Al final del día... Los que más se benefician... Es la clase trabajadora... Esto no tiene que ver con... Agendas LGBTQ... Que dicen... No, a la izquierda... Los progres... Bro... Yo estoy totalmente en contra... De esa gente... Yo no... No me gusta el... O sea... Yo... Yo lo respeto... Pero yo no... Yo no creo en esa ideología... De Black Lives Matter... LGBTQ... Eh... Los progres... Yo estoy totalmente en contra... De esta gente... Porque al final del día... Son capitalistas... Toda esa gente... Son capitalistas... Es... Eh... Es gente que... Que... Que está... Distorsionada... En vez de pensar en lo que importa... Que es la clase trabajadora... El proletariado... Está en otros temas de... Alicia en el País de las Maravillas... Tú no ves en China eso... En China tú no vas a ver... Esas... Esas estupideces de... 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 De progres... Tú no... Eso no existe en China... ¿Por qué? Porque China es un país... Marxista-leninista... Con... Eh... Eh... Características... Chinas... Socialismo... Con características chinas... Decía... Deng Xiaoping... Eh... No importa que el gato sea blanco o negro... Lo importante es que cases ratones... Por eso... China... Da igual si tú eres talibán... Da igual si tú eres de Arabia Saudita... Da igual si tú eres estadounidense... Ok... No estamos de acuerdo... Tú eres capitalista... Yo soy comunista... Ok... No estamos de acuerdo... Sin embargo... Mira... Te ofrezco esto... Tú ofréceme esto... Vamos... Vamos a hacer negocios... China... Eh... No... No... No es... No... No es un país que intente imponer... El comunismo en otros países... Eh... En comparación a... A otros que son anticomunistas... Como... Por ejemplo... Estados Unidos... Que... Que por ejemplo... Te dice que el comunismo es malo... Pero... O sea... ¿Por qué pones sanciones? Y por qué... Perci... La guerra de Vietnam... Verdad... La guerra de Vietnam... Muy interesante... La guerra de Vietnam... Pero Ho Chi Minh... Es el fucking amo... Pero vean el documental de Ho Chi Minh... Como Ho Chi Minh... Es que... La suerte que tuvo Vietnam... De que no ocurriese... Un Corea del Sur... Corea del Norte... Porque si no fuera por Ho Chi Minh... En Vietnam... Existiría ahora mismo... Vietnam del Norte... Y Vietnam del Sur... Y qué casualidad... Que los Vietnam... Que... 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 Que el Corea del Sur... Y el Vietnam del Sur... Pues son... Los... Los que eran más... Capitalistas... ¿No? Pero Ho Chi Minh... Básicamente... Es el héroe de Vietnam... Y... Y este meme... Sacó a las fuerzas... Eh... Todas las fuerzas... Exteriores... Peleció con ellas... Para hacer a Vietnam un país... Eh... Con sus características... El... El pensamiento de Ho Chi Minh... Que lo tengo... Que lo tengo que leer... No, no lo he leído... Ah... Son muchas injusticias... Bro... Yo creo que me hice... De este lado... Cuando empecé... El año pasado... A ver una entrevista... De Santiago Bermesilla... Que... Que yo decía... Pero... ¿Cómo va a ser? Entonces... Me han... Dicho algo que no es así... Y al parecer es así... Es que no tiene sentido... Quita el embargo en Cuba... Quita el bloqueo en Cuba... Deja que empresarios... De Estados Unidos... Y empresas de Estados Unidos... Hagan negocios en Cuba... Para que vean como Cuba se levanta... No va a ser perfecta... No va a ser perfecta... Pero seguramente se levanta... Como Venezuela se levanta... No le pongas sanciones a Venezuela... Innecesario... Deja que... Eh... No quieras poner un presidente... Que no existe... Que no es... No, no es perfecto... No, no es... No... No... Pero... ¿Por qué no es perfecto? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué? Es que... La gente nunca te va a decir... ¿Por qué? No, es que haya... O sea, te van... Lo que te van a decir es... En Cuba y en Venezuela... Y en Corea del Norte... Hay hambre... Hay pobreza... Tal y tal y tal... Pero nunca te van a decir... Hay sanciones económicas... Hay sanciones... Eh... De todo tipo... Ah, ok... Entonces... ¿Qué pasaría si quitan estas sanciones? Bueno, significa que empresarios y empresas pueden hacer negocios en estos países sin miedo a que le sancionen sus productos a que le sancionen o que básicamente le... Pues es... Básicamente si haces negocio... Si tú eres una empresa estadounidense y haces negocio con Cuba... O sea, básicamente te pueden... No sé si... Sancionar... No quitar la empresa, pero si te... Te cae una buena multa o una sanción... O es que ni está permitido... Es que ni está permitido porque en el mar hay barcos estadounidenses que tienen el poder, si les da la gana, de detener todo barco que se acerque a Cuba en caso de la zona del norte, ¿no? Ah... Son muchas cosas... Son muchas cosas, pero... Yo aquí... O sea, aquí nunca se van a... Nunca me van a ver... Como que... Queriendo... Eh... Hacer que cambien de opinión, porque no es lo que busco, yo simplemente voy a dar mi opinión... Y no busco que la gente cambie de opinión, simplemente... Son temas que voy a tocar solamente cuando salgan las noticias, algo relevante, no es algo que vaya a tocar así en los streams, porque evidentemente es un tema que levanta pasiones y... Ah... Pues es el tema... Es el tema... Yo todavía igual no tengo mucho conocimiento, porque tengo que leerme a estos muchachos que están ahí... Pero sí... Ah... Es el tema... Es el tema... Es el tema... Es el tema...